Si ya, man, one, two 90 old school, paso de trending, topicos ¿Quién puede asegurarme que estoy despierto? One, two, eh, es cierto, lo que veo no ¿Vivo o solo lo proyecto? Demasiado tiempo entre tinieblas, yeah Buscando una luz donde tú estás ahora Cuarto oscuro, tanteando en tramos juntos pa' salir a solas Solos, solo cuerpos entre cuerpos, Diego, creo ver una pared da Me deja pasar, mi estilo es triste, cachondeo blanco y negro Me cierro a veces sin poder ver los matices Necesito que me escuches, incapaz de hablarte y escucharte Medicina, me mantiene a salvo, harto de exposiciones vacías Y mundos muertos, me largo, escapo de la realidad Que ve en mis ojos, me escondo en otra fantasía Busco la salida de este laberinto Creyendo salir por un momento, era falso Sumergido más, perdido aún, atónito, agónico, agonizo No encuentro la llave de esta caja Puertas y ventanas trapeadas Busco en cajones que no esconden nada Solo queda esperar y actuar, obrar fe, sin acción Nada de nada, canción sin título, vía muerta Vagón parado, refugio lúgur, estación abandonada Paredes pintadas, mensajes que me atormentan Helado pero arde entre llamas Nadie al rescate, arréglatelas Ya nadie a quien llamar, exclamas no contestan Solo un eco del lamento Te responde la verdad que no esperabas Aquí está, la única realidad, lo que buscabas Yeah, buscarás la mira pa' la próxima Aunque da una bala y eres presa El próximo fallo, cena de fieras Tiembla, siente el miedo Compañero fiel, te ayuda, no le temas Aliado, te alerta, yeah La estación oscura, siempre cerca La celda te cerca, ya no subestimas Pisa firme, rodeas aves de la ciénaga Hoy ganas pese a lo que pesa Mañana, hace tiempo, ya dejé de creer en eso Solo este paso existe Siren, no hay el siguiente, piensa donde pisas No hay retorno posible, el vacío disfrazado de prao verde Que esconde el abismo, caída libre, otra vez tú mismo Si estuviste y todavía no viste, no llegaste al fondo Caer y caer, no insistas que no existe Siempre peor y lo peor de todo Te mueres, pero resistes No hay dolor, pareció mejor, no lo busques Ya llegas y te vas solo, pero en mi recuerdo vives Y me esperas, vive, no mueras O morirás, no quieras que te olviden Y vivirás por siempre jamás Allí me esperas, verás Te lo aseguro, porque seguro que todo es posible Cuanto llevas sin mirar al cielo Todo lo concibe One, two Yeah, quien pueda asegurarme Que estoy despierto, es cierto o no Lo que veo solo es un proyecto Demasiado tiempo entre tinieblas Buscando una luz donde tú estás Yeah, one, two Cuanto hace que no miras al cielo Todo es posible, todo lo concibe Espérame y verás Música Música